de la derecha, pero se movía Espinosa, le sacan el balón y viene otra rápida Murialdo por parte de los venados. Aquí vienen los venados, los venados por el costado de la derecha, Colola, pone la pelota hacia el centro, viene el servicio, Murialdo, gol, 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 2 a 2 se salen patando los venados, viniendo de atrás con un hombre menos en la cancha.